Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 28, el versículo 30 al 31. Hoy el título sí se puede, porque a veces los títulos dicen mucho y otras veces no dicen nada. Pero bueno, si usted quiere un título es el hombre de Dios, el reino y el reinado de Dios. Amén. Y creo que vamos a terminar con el reinado, porque nosotros tenemos un rey, hay un reino y hay un reinado. ¿Sí o no? Y para todo eso estamos cada uno de nosotros, el hombre y la mujer de Dios en estos días. Creo que, ah perdón, vamos a leer entonces el texto. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, diga en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento, diga fuerte, abiertamente y sin impedimento. Vamos a leerlo otra vez. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, creo que es interesante ver cuando la Biblia nos habla acerca del Cristo, acerca, perdón, del reino, y tenemos que entender que cuando Cristo vino a la tierra en su ministerio y cuando él comenzó, predicó el evangelio del reino durante tres años y medio. El mensaje del Señor era convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. Y él predicó el reino de Dios, podríamos decir que Jesús no predicó la Biblia, predicó el reino de Dios. Y el reino de Dios es todo, es un ámbito donde Dios gobierna. Diga, el reino de Dios es un ámbito donde Dios gobierna. No importa donde estemos, en qué lugar de la creación nos encontremos, donde Dios gobierna, allí está la expresión del reino de Dios. Por eso los días que nosotros nos tocan vivir, como en toda la historia y siempre, nunca podríamos decir la expresión del reino de Dios está determinada por una situación económica, por una situación de crisis, porque el reino de Dios gobierna. ¿Sí o no? Y creo que eso debe ser cada día más claro nosotros, que no estamos formateados, moldeados, por la situación que estamos viviendo. Es más, hasta a veces decimos, estamos viviendo un tiempo difícil. Bueno, ¿quién lo determinó? Porque una de las cosas que tenemos que aprender es a saber diagnosticar los días y diagnosticar los tiempos que vivimos. Porque para que un hombre o una mujer te diga, estamos viviendo días difíciles, bueno, es fácil decirlo, ¿saben una cosa? Pero Dios tiene otro diagnóstico. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien de Dios. O sea, yo no estoy en el bien de los hombres, yo estoy en el bien de Dios. Para los hombres es difícil, y de acuerdo al diagnóstico de Dios, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, a veces nosotros tenemos que tener una idea clara. Por ahí estamos más gobernados y más afectados por lo que declaran los periodistas de hoy, los hombres de hoy, y no afectados por el reino, porque Dios sigue gobernando más allá que esté, no se sabe si gobierna Masa, si gobierna Cristina, si gobierna Fernández. No sabemos, hay un lío bárbaro. Pero ese no es nuestro tema. Nosotros tenemos que seguir adelante sabiendo que nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Dios gobierna. Y no estamos acá para predicar la Biblia, sino para hacer una clara expresión del reino de Dios. Pablo decía que nosotros somos embajadores de Dios en esta tierra. ¿Amén? Decirle que está, ¿cómo anda la embajada de Dios? Andame de acá. Por eso cuando usted vaya a Buenos Aires, va a las capitales del mundo, si usted va a los lugares de las embajadas, bueno, hay unas casas impresionantes, hay unos lugares impresionantes. Bueno, no importa que usted esté en África, en el país más pobre, pero si va a la embajada de Estados Unidos no se condice con lo que está alrededor. ¿Sí o no? Es más, usted va a entrar ahí, le van a hablar inglés, va a comer la comida, no importa que al lado estén muriendo de hambre, porque nosotros igual, no tiene que ver que no nos importa, sino que no estamos gobernados por un sistema caído de los hombres, sino el reino de Dios no tiene que ver con un ámbito geográfico, sino que tiene que ver con un ámbito espiritual y el reino de Dios. ¡Oh, nosotros vamos a gobernar esta ciudad! No, Dios no quiere gobernar esta ciudad. Dios simplemente quiere gobernar nuestros corazones. Eso es todo. Porque si nosotros entramos con, ¡No, es que Dios va a gobernar esta ciudad! ¡Que Dios va a gobernar la Argentina! ¡Que Dios va a gobernar Córdoba! Hace 20.000 años que venimos escuchando lo mismo. Dios lo único que quiere buscar es hombres que sean gobernados por Él. Y te puedo asegurar que habrá cambio y habrá transformación más grande de lo que vos pensás. ¡Vamos a gobernar este barrio que está lleno de droga! Y Dios dice, ¡Yo quiero gobernar tu corazón! Porque a partir del gobierno de Dios dentro de tu casa, todo lo demás será transformado. El Señor habló de una semilla de mostaza, habló de una levadura, todas cosas que no tienen comparación con lo del mundo. Cuando son cosas pequeñas, pero sembradas y creídas, se desarrollan, crecen y empiezan a gobernar y afectar el ambiente. Por eso decíamos la semana pasada, a veces estábamos más afectados por lo que dice la gente que por lo que dice el Señor. Y declaramos que son días propicios para que el reino de Dios sea expresado y manifestado por hombres comunes, sencillos, como usted y como yo. Por eso, los hechos de los apóstoles nos dicen que en los últimos versículos de este libro nos encontramos al apóstol Pablo, que él terminó sus días enseñando de Cristo y del reino de Dios. O sea, había una sentencia sobre él, ¿no? Y no era una sentencia que se iba a ir de vacaciones a Cancún, había una sentencia de muerte. Y le terminaron decapitando y cortando la cabeza. Decirle a quien está al lado, ¿cómo te va a encontrar la muerte a vos? Aflojando. Flojito, como borleador, le marlo, enfrentado. Y no, lo que pasa es que la cosa está difícil, y le dije, bueno, ahora ya no puedo seguir porque hay mucho laburo, porque hay mucho esto, porque hay mucha corrupción. Y, ¿sabe una cosa? Pablo estaba ahí condenado a muerte y en una casa alquilada. O sea, que la pagaba él, recibía a todos abiertamente y sin impedimento. Los impedimentos están donde vos a veces los estás viendo. Pero cuando vos caminás en el reino de Dios y caminás en el gobierno de Dios, decíle al que está al lado, no hay ningún impedimento. Porque Cristo en la cruz, que lo cantamos tanto, ya venció todos nuestros enemigos. Hasta tu suegra y tu suegra, todos los venció todos. Y lo puso todo debajo de nuestros pies. Entonces, este tema de querer cada día hablar y decir cosas que a veces nosotros tenemos que, en realidad, retroalimentarnos, enseñándonos no cómo se nos pasa la vida, sino cómo servimos al Señor. Que estamos no enseñándonos sobre dones y cosas, sino debemos invertir nuestra vida en oír, en aprender y en enseñar acerca del reino de Dios, de Cristo. Por eso, un himno que a veces cantábamos antes, jamás podrán contarme de Cristo a la mitad. Y eso, usted va a ver en los himnos, si tiene el himnario de Gloria, el himnario de Sion, o himnos muy viejos, va a encontrar que no hay tanta letra, el Señor me toca, me sana, sino que estamos hablando plenamente de Cristo. Entonces, una vida crucificada tiene evidencias bien claras de lo que habla, de lo que dice, que no importa si realmente tiene 50 años de vida todavía, sino que realmente está transitando la vida sabiendo que Dios nos ha entregado una palabra, que Dios nos ha dado una vida gloriosa y nos ha dado una oportunidad para que, más allá de lo que nos esté pasando, podamos estar expresando su reino, podamos estar expresando su gobierno, más allá que al lado nuestro haya un, como decía David, un goliate incircunciso, haya dificultades. Sin embargo, el reino de Dios se va a expandir porque no depende si vos tenés gana o no tenés gana, porque Dios siempre va a encontrar un hombre o una mujer que ha sido graduado en la obediencia a Dios. Dios siempre tuvo un remanente y ese remanente nunca era en una multitud, se lo digo en cordobés, que era un pequeño grupo de Dios. Mire, Jesús empezó con 12 apóstoles y uno de ellos los traicionó y el resto dispararon para todos lados, pero el Evangelio ha llegado hasta acá. O sea, que no depende si hay mucha gente, si hay mucho gobierno, si el reino está, el gobierno de Dios está gobernando en mi corazón. No le estoy hablando del suyo, sino en mi vida. Y ese será un tema de toda nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo vivió los últimos años de su vida y terminó sus días predicando el Evangelio. Nosotros a veces nos preocupamos, ¿qué va a decir nuestra lápida? Mirá, yo no sé lo que va a decir, a lo mejor murió un viejo cascarrabia, pero lo único que usted tiene que asegurarse es cómo va a terminar los últimos días. Si los va a terminar, porque los últimos días ya te iba a decir que ya empezaron. Si va a terminar predicando el reino, el Evangelio, enseñando de Cristo, no sé si va a ser en un púlpito, no sé si va a ser en su casa, en donde quiera que sea, pero decía que así va a ser hasta el final. Porque si hay una cosa que encontramos en el libro de Apocalipsis, la primera carta de Éfeso dice, sé fiel hasta la muerte. Entonces, no sé si en tu lápida va a decir, acá yace los restos de un hombre tremendo de Dios que abrió 200 comedores, ayudó a 25.000 hospitales, le dio de comer a las viudas, a los huertos. Vos ni te vas a enterar. Es más, si te enterás antes, te agrandás. Así que mejor que no digas nada. Pero sí, como queremos caminar en este transitar de la vida, que nada de este sistema nos termine absorbiendo, sino que podamos seguir adelante. O sea, el reino de Dios es Dios gobernando todo aquello que quiere gobernar para su propósito eterno, de que Él sea conocido y de que Él sea manifestado en la tierra. El reino de Dios es Dios gobernando todo aquello que Él quiere gobernar para que su propósito eterno siga siendo manifestado, siga siendo expresado y que Él sea conocido y sea manifestado en la tierra. ¿Cómo doy gloria a Dios yo? Doy gloria a Dios, no es porque hoy me saqué. No, doy gloria a Dios es que una manera de dar gloria a Dios y que Dios se glorifique es a través de la iglesia que el Señor sea conocido. Lo que yo hago y lo que vos hagas, dé gloria al Señor, no dé gloria a mis intereses personales. No es si a mí me va bien o me va mal. De acuerdo a los términos de hoy, a Pablo no le iba muy bien porque estaba en una cárcel, en una cárcel que era una cueva y que estaba todo ahí doblado y que tenía unos pretorianos y unos romanos que lo cuidaban por todos lados. No le iba muy bien. De acuerdo a los ojos humanos, pero de acuerdo a Dios, el reino, decía Pablo, siga avanzando. Es como cuando nosotros éramos chicos y éramos dueños de la pelota. Y a vos te ponen de arquero, no, yo quiero jugar en nueve, vos sos arqueo, eso más malo que... Bueno, entonces si a mí no me ponen de nueve, yo me llevo la pelota. ¿No es cierto? Se terminó el partido. Nosotros a veces actuamos así, creemos que nosotros somos dueños de todo y somos simples siervos y administradores de la riqueza que Dios nos ha dado. Por eso en este tiempo nosotros qué bueno que podamos administrar lo que Dios nos ha dado y no empecemos a mirar a los otros, sino que entre nosotros mirá en tu casa. Cómo estás administrando el reino de Dios. Cuánto el reino de Dios está afectando. Por eso nosotros... ¿Cómo andan tus hijos? Y es lo que pasa que hay tantos malos testimonios en la iglesia que quieren dejar de congregar. Parece que afecta más... Bueno, entonces vos qué reportás en tu casa. Si vos hablas del reino, te puedo asegurar que ni uno se va a extraviar. Y aún cuando se vaya, el Señor va a despertar esa semilla en su corazón. Por eso nosotros hemos creído a todas las mentiras. Estamos más afectados por la palabra de hombre que por la palabra de Dios. Nunca volvió tu hijo que se fue a tu casa. Yo me acuerdo cuando Rodrigo era chico, ahora ya está en España, pero me acuerdo que un día, hijo, y justo ese día visitaba nuestra casa una profeta de esos que los chicos, cuando la profeta dormía, mamá, no lave la sábana por un mes, porque acá durmía la profeta tal y la otra profeta que era lo que te decía era tal cual, pero no lo decía, te va a ir bien. Hablaba la palabra de Dios y te daba con un callo. Bueno, entonces, y Adela le dice, hoy portate bien, no está acá. Y justo ese día había una fiesta de colegio y yo voy a ir. Bueno, Rodriguito, bueno, agarré y le digo, mirá, yo lo llevo. Y cuando lo llevo y llegamos a la puerta de la fiesta, un cuento largo, se lo hago corto, me dice Rodrigo, no, no, papá, volvamos. Y yo no le dije nada. Bueno, le digo, abrí la puerta y andá, ahí está, andá. Ni le dije, andá con los pecadores, con esos fumanchines. No, no le dije nada. Me vuelvo. Y llegó a casa y le dice, ¿volviste? Sí, no, no, me di cuenta que no es un lugar para mí, que yo estoy en otro. Amén, gloria a Dios. A veces nosotros creemos que servir a Dios es dos por dos, cuatro y ya está. Sino que también hay una renuncia, también hay una entrega, también hay un morir a nuestros deseos. Porque está bien que yo tenga todo en Cristo, pero también realmente identificarnos en la muerte, identificarnos con Cristo significa también una vida de renuncias, una vida entregada, una vida de morir a mis deseos para caminar en la única voluntad. No en las voluntad, en la única voluntad. ¿Amén? Entonces, qué bueno que nosotros nacimos en la tierra, no nacimos en la tierra para ser un buen hombre o para ser una buena mujer. todo el diseño de nuestras vidas, desde la planta de los pies hasta nuestra cabeza, hemos sido diseñados para conocer a Dios y para eso Dios nos creó y para darlo a conocer. Por eso tenemos que saber que son tiempos que cuando nosotros obedecemos a Dios con nuestra vida, lo único que estamos haciendo es alimentar los negocios de nuestro Padre y saber que el que alimenta los negocios de Dios no podrá, perdón, podrá superar todos los obstáculos que tenga en la vida. Entonces, yo creo que no era una casualidad que Jesús en un momento se le perdiera a los padres. Dice Lucas capítulo 2, todavía no empecé a compartirles lo que quiero solamente introducción. Lucas 2, 46, dice que aconteció que tres días después lo hallaron en el templo, y yo remarqué esto, sentado en medio de los doctores de la ley. No se había ido a jugar al bowling, a los jueguitos, no andaba por ahí, ¿no? Sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, dice, se maravillaban de su, y a mí me gustó esto, no solamente de su inteligencia, sino de sus respuestas. Porque hoy tenemos una generación sin respuestas. No sé, y yo qué sé, y vamos a ver. No porque el ambiente donde estaba Jesús, el ámbito donde necesitaba respuestas a un montón de preguntas y de cosas que estos doctores de la ley estaban discutiendo. Entonces, cuando Dios trae una palabra, no la trae un individuo, la trae un cuerpo, la trae una generación. Por eso nosotros tenemos que aprovechar esta bendición de como generación, hoy acá hay gente grande, hay gente pequeña, pero que tenemos una respuesta. En un tiempo había un folleto que decía, Cristo es la respuesta, y otros ponían abajo, ¿y cuál es la pregunta? O sea, nosotros tenemos que saber que la respuesta que tenemos es porque realmente Dios está queriendo hablar y que tenemos una generación que es portadora de una vida y de una palabra que está dando realmente testimonio de que esta vida no es algo religioso, sino es una realidad que gobierna. Sigamos adelante. No me quiero detener acá. Y cuando le vieron, se sorprendieron. Le dijo a su madre, hijo, ¿por qué has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Más ellos no entendieron las palabras que les habló y descendiendo con ellos volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, no con sujeta como tu pibe adolescente, no sujetos a ellos. Pero respeto, porque hoy necesitamos esto decirlo porque tenemos una gran cantidad de pibes que a lo mejor hasta son cristianos, pero una falta de respeto hacia los padres. Una falta de respeto, una falta de honra y de cuidado de los padres y también de los padres hacia los hijos. Dice que él estaba sujeto a sus padres y mire lo que dice acá, y su madre guardaba estas cosas, ¿en dónde? En su corazón. Mira, aunque María no entendía lo que estaba sucediendo, dice que ella guardaba todo esto en su corazón. Entonces, para terminar este punto, yo creo que por eso muchas personas quedaron en su vida estancados, porque mire lo que dice acá, y Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, cada vez que vos caminás en obediencia a la voluntad de Dios, no a las voluntades, sino a la única voluntad, que es la voluntad de Dios, vas a darte cuenta que hay algo que va a comenzar a crecer, porque no vamos a hablar de una estatura física, sino de una estatura espiritual, y el crecimiento no es algo externo, sino es el crecimiento interno. El reino de Dios no busca un crecimiento externo, el reino de Dios busca un crecimiento adentro. Hoy tenemos una vida cristiana muy externa, todo tiene que ser externo, y cuando hay algo que no se ve, hay que inventarlo, hay que ponerle luces, hay que ponerle esto, hay que poner para que usted lo vea. Por eso aparecen una cantidad de sectas que te trae el ponchito que te lo tocamos, el aceite de acá, el olivo de allá, porque el reino no es algo externo, por más que los hombres lo quieran hacer aparecer, es algo interno que se expresa a través de la vida de hombres y mujeres que caminan en la voluntad de Dios. Y eso se llama representación. Entonces a veces hemos tenido una mala representación del reino, tenemos una ropa correcta, pero una sustancia venenosa incorrecta. Podemos tener hasta a veces la expresión amén, gloria a Dios, pero el corazón todavía está lleno de odio, de rencor, de orgullo, de vanidad, de cosas que todavía siguen habitando y que el reino no ha logrado, el reino no ha sido algo que ha permeado todo y que lo ha llenado todo de Cristo para que seamos la expresión clara de él. Mira, Pablo decía, yo soy el menor, Dios me escogió a mí como un abortivo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, yo consentí en la muerte de Esteban, en mí no hay nada bueno. Así decía. Hoy tenemos una generación y no, yo soy el mejor, porque no me ponen a mí a predicar, porque no me ponen a mí a cantar, porque yo soy esto, porque yo lo otro, porque yo, porque yo, porque yo, y Pablo decía, en mí no hay nada bueno. Es más, se lo voy a decir a la versión, a veces me da miedo cuando la gente me obedece, porque yo, en mí no hay nada bueno. Lo único bueno que hay en mí es Cristo. Es su gobierno. Y es lo que hace que todo lo que haga sea, quiero ser cada día más la expresión de su voluntad y de su verdad. Amén. ¿Sí o no? Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura. ¿Cómo nos gustaría a todos crecer en estatura? Pero no estaba hablando de ese, porque la Biblia nos enseña que David tenía, Goliat tenía una medida y era alto, pero David tenía una estatura, David tenía la estatura de Cristo. Delante de la estatura de lo que medía Goliat no era nada, pero él tenía la estatura que se llamaba, yo lo voy a poner así, no era la estatura que lo medía un metro cincuenta, tenía una medida de obediencia. Tenía una medida de obediencia interna. ¿Y sabe dónde se veía esa medida de obediencia? Todos los domingos en la reunión cuando tocaba la guitarra, hermano, y cuando predicaba, no, en el campo, donde nadie lo veía. Donde venía un león o donde venía un oso y se sacaba una oveja y ahí estaba. Y donde el padre lo mandaba y el padre le decía, te tenés que quedar en el campo allá a cuidar las ovejas. Y las ovejas no son fáciles de cuidar. ¿No es cierto? Y hoy va a venir un profeta a casa y dice, papi, yo quiero ir. No, no, vos te quedás cuidando la oveja. Y aparecieron todos los hermanos de David que eran unos capos, venían recién del gimnasio, el rulo recién hecho, se habían ido, pasó por el spa de Jenny, estaban hechos unos pinas pinturitas todos depilados así. Y cuando lo vio Salomón, el Samuel dice, acá está el futuro rey. Y el Señor le dice, no, no, mírenlo de afuera, miren el corazón. Y pasaron todos. Habían pasado por el spa. Claro, porque hoy tenemos algo todo, y no digo que está mal, que a alguno nos vendría bien el spa, ¿no? O el espanto. Pero bueno, no le debemos comer, está bien, usted hágalo, no está mal, que se arregle, se tiñe un poquito. Todo eso está bárbaro. Pero lo lindo es cuando el reino empezó a trabajar adentro. El gobierno de Dios, en una casa alquilada, hablaba del reino, cuando había una sentencia de muerte. Algunos tienen los cobradores en la esquina, yo voy a dejar al Señor, porque al final resulta que me fui a hacer un chequeo, y me estoy enfermo. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué pasa con esto? Y a veces Dios no te va a ayudar, y no te va a sanar. ¿Y qué? Tomo tarahui, ¿y qué? Entonces, tenés que, ¿sabés qué? Los que la ven, se dan cuenta, oye, ¿y qué? No, porque hoy tenemos más excusas que no sé qué. ¿Y sabés qué? Tenés que aprender que a veces hay un dicho que dice, el silencio es salud, no digas nada, sino manifestaba una vida en obediencia al Señor. Entonces, primero, la obediencia soluciona todos los problemas, es decir, la obediencia a Dios soluciona todos los problemas. Y eso tiene que ver con una vida crucificada, que es una persona, ¿qué es una vida crucificada? Es una persona entregada totalmente en obediencia a Dios, en humildad a Dios. ¿Cómo usted puede saber que hay personas que se van a llevar bien en este tiempo? Las personas pueden llevarse bien solo si han logrado desarrollar una misma medida de obediencia a Dios. Y esta medida de obediencia no la logramos yendo a todas las reuniones, sino una vida crucificada. Por eso es tan glorioso este libro de Gálatas, escribiéndole Pablo a los Gálatas, que los Gálatas eran medio como nosotros, ¿viste? Medio así. Y el capítulo 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué bárbaro, ¿no? Y después dice, y yo ya no vivo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Buah! Entonces, las evidencias de una vida crucificada, ahí encontramos varias evidencias. Porque nosotros somos buenos para relatar versículos, pero el tema es que poder tener la evidencia de que esta es una realidad. Nosotros estamos viviendo en una sociedad cada día más agnóstica, en una sociedad donde cada día más el sofismo, la sabiduría y el conocimiento cada día están llegando más arriba. Y nosotros no podemos decir, sí, Cristo viene, amén, gloria a Dios, aleluya, ¡uh! Dios te ayuda. Sino la evidencia de una vida que está totalmente gobernada. No sé si le va a gustar a tu amigo, le va a gustar a tu hermano, sino que realmente tengamos la medida de obediencia de Cristo en nosotros. Y eso es maravilloso, que esto va a ir creciendo en cada uno de nosotros. Y eso es lo que esperamos ver una generación que realmente, que no tenemos un iluminado y otros que andan sin luz. No, no, no. Dios nos ha dado un cuerpo. Dios ilumina un cuerpo. No, no, no. No tenemos un iluminado y el resto. Como decíamos nosotros, en el país de los ciegos, el tuerto es reír. No, no, no. Acá no estamos, no tenemos ni tuerto, ni tenemos, no es ciego, sino que cuando el Señor trae su luz y nos revela corporativamente a un cuerpo que se llama la iglesia. Claro que en medio de ese cuerpo también hay hermanos que tendrán una mejor gestión en obediencia, en vivir crucificados. Hola. Entonces, qué bueno que podamos llevarnos bien cuando cada uno vamos creciendo, teniendo una medida de obediencia. ¿Por qué un matrimonio funciona? No funciona porque los dos son recapos, sino porque cada uno de ellos están viviendo una vida crucificada. Por eso es imposible que dos personas se lleven bien si una decidió obedecer a Dios y la otra no. Y eso es lo que nosotros llamamos en la Biblia y en la gente. No, pero este va a cambiar, este va a... No, 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 hermano. Si no se crucifica, si no muere, si no aplica esta realidad, será difícil. A lo mejor delante de los hombres va a ser glorioso, pero delante de Dios no se puede. Porque el reino, lo voy a poner así, no se trata de mí. No se trata de nosotros. El reino se trata de él. Nosotros tenemos iglesias que se tratan del hombre. Venga, Dios lo sana, Dios lo toca, Dios lo libera, Dios lo ayuda, Dios lo prospera, Dios le aumenta, Dios esto, Dios... Todo se trata de nosotros. Venga, salude la bendición, levante la mano que Dios lo sana, lo libera, lo fortalece. Dios le da, le da, le da, le da, le da, todo le da, le da, le da, le da. Yo no encuentro eso en la Biblia. Todo, la reunión que Dios nos reunió a todos, Dios hizo una mega reunión y esa reunión se reunió todo en su hijo. No se trata de nosotros, todo se trata de él. y eso es lo que realmente es lo que va a empezar a operar en nuestra vida. Por eso los matrimonios, la familia, los equipos de trabajo se llevan bien cuando todos empiezan a crecer en una medida de obediencia porque el espíritu de desobediencia opera en el sistema y también, lo triste tengo que decirles, también opera en la iglesia. Mira, según de Timoteo 3.16 dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente como preparado para toda buena obra. O sea, el hombre está siendo preparado para toda buena obra. Es un hombre que se ha graduado en obediencia. Mire, yo creo que y lo voy a decir a este texto aunque lo voy a decir todos los días, ya lo venimos diciendo desde hace dos semanas para que se grabe en su espíritu, Hebreos 5.7 y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, acá hace un calor tremendo, pero yo digo, será el fuego de Dios no son los aires, apáguenlo por mí si quieren, dice, con gran clamor y lágrimas al que podía, mirá, yo cuando leo estos versículos vos imaginate el hijo del político, hijo y antenado, un montón de acomodados, ¿se acuerda del caso Morales? Cuando descubrieron el caso Morales eran, son todos hijos del poder y Jesús siendo el hijo de Dios clamando al que lo podía librar de la muerte, ¿no? En el huerto, ¿dónde ocurrió esto? En Getsemaní, en la prensa, en el huerto de ahí donde estaban todos los olivos, ahí estaba, su sudor eran como grandes gotas de sangre y los grandes hermanos, los discípulos, durmiendo allá y Jesús le dice, usted no puede nivelar ni siquiera una hora, como diría usted, no me dejen solo y Jesús estaba ahí batallando contra todo el infierno, contra todo, estaba decidiendo el destino eterno de todos nosotros y estaba ahí, al que lo podía librar de la muerte y Jesús dijo así, padre, pasa de mí esta copa, estuvo ahí, pasa de mí y dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, nos salvamos y dice, pero hay una clave acá, fue oído a causa de su temor reverente, no era un temor que asusta ni que escapa, sino un temor reverente, usted ponga en la Biblia temor y va a encontrar por todos lados, una palabra no muy de moda el temor, el temor reverente al padre, a Dios, porque a veces le tenemos más temor a la gente, hay algunos que le tienen más temor a la FIP que a Dios, ¿no es cierto? Yo trabajé con un hombre que tenía dos cajas y siempre me decía, cuando llegue ve a uno, está para todo, pero tiene miedo a Dios, al diezmo no importa, Dios sabe, Dios entiende y no estoy hablando de eso, nadie se ponga nervioso y voy a hablar de eso, la ofrenda, la generosidad, por eso hay gente que le tiene más temor, no es que los impuestos, no es que aquello, no es que lo otro, que aquello, en realidad, más temor a los hombres, pero fue oído y acá yo, no quiero ponerme a predicar de cada texto, pero acá fue oído y el tema de nuestra oración es que seamos oídos, no que llenemos una hora para hablar cualquier pavada, fue oído a causa de su temor, o sea, póngalo así, fue oído casi sin decir muchas palabras, pero en su corazón había un gobierno, había una sujeción, había una vida gobernada, rendida, usted, ¿alguno aprendió a tocar la guitarra? yo cuando fui por primera vez a tocar guitarra y todavía no aprendí, el maestro me dijo, vos tenés muchas cosas, dejá todo eso porque eso no me ayuda, liberate todo eso, entonces yo no sabía tocar y tuve que aprender a tocar un poquito, todavía no aprendí, si a mí me dan la guitarra voy a cantar los coros del año 1980, 82, no sé, todo eso, oh, qué amigo, nos escribe, bueno, Jesús tuvo que aprender algo que él nunca fue desobediente, su hijo, su hija, yo, usted, fuimos desobedientes a nuestros padres, vamos a decir así, nadie se haga el santo acá porque todos hemos hecho renegada vieja, ¿no? ¿no es cierto? Nosotros éramos siete y cuando mi mamá nos quería pegar, abajo de la mesa, la gorda no llegaba ahí, entonces, abajo de la cama, pero bueno, porque éramos todos desobedientes, pero Jesús dice que aprendió obediencia y nunca fue desobediente porque usted en todo el ministerio, en los 30 y en los 3 años de ministerio, nunca desobedeció al padre y aprendió y fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que, ponga a subraya esta palabra, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, ¿entiende por qué no es autor de eterna salvación para los desobedientes, sino para todos los que obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no quiero entrar en todos los detalles, pero entonces, yo creo que usted y cada uno de nosotros estamos siendo preparados, estamos, tenemos que ir graduándonos en obediencia, por eso nosotros debemos aprender cada día a discernir cómo opera el espíritu de desobediencia en los ámbitos donde nos movemos, resistiendo al pecado que es el resultado de los que van comiendo aquel del árbol del bien y del mal, por eso creo que recién Adela hablaba y hablaba acerca de Jeremías cuando dice fueron halladas tus palabras y yo las comí, nuestro alimento es Él cada día, nosotros tenemos que empezar a discernir cómo opera este espíritu de desobediencia porque Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y hemos hablado días atrás, semanas atrás acerca de la obediencia que nos fue impartida que es Cristo en nosotros, entonces, el hombre no falla en la obediencia a otro hombre, el hombre falla en la desobediencia, en la obediencia, perdón, en la desobediencia a Dios, por eso hemos encontrado y lo voy a decir con mucho respeto, más gente más obediente a un pastor que a Dios, más obediente a un ministerio que a Dios, más obediente a una institución que a Dios, por eso a lo mejor usted anda por la calle y le predica del Señor y usted dice no, yo soy católico, ¿cómo voy a traicionar a mis padres? Pero ustedes puedo traicionar a Dios, pero a mis padres ni por la luz que me alumbra. Ese es el hombre con mandamientos de hombres. Por eso ustedes, no, a mí me dijeron que es así, no me dijeron que es así, no vamos a averiguar. Por eso cuando a José le venían a buscar, ¿qué pasa con esto? Déjame, a ver, voy a buscar la receta cómo sacar a la gente de la cárcel, no voy a orar. Daniel, ¿cómo vendrán los días? Me voy a la biblioteca de Juan Bautista al Verde y me voy a investigar el libro de Jeremías para ver lo que Dios dice y se le aparece un ángel desde el día que dispusiste tu corazón a entender he venido para hablar. Y cuando le preguntaban a Jeremías, dame diez días, voy a ir a hablar con el jefe y después les voy a decir. No es dinámico. No es una cosa que yo ya tengo la solución. Es como dijo como aquel tipo que se agrandó, se cree tan importante, más orgulloso, se cree que inventó el agua en polvo. ¿Qué tiene la fórmula para convertir agua en polvo? Imposible. Se lo estoy diciendo, no lo piense. ¿Cómo es agua en polvo? No se puede. Algunos se creen que tienen la fórmula de la Coca-Cola. Hermano, por eso nosotros tenemos que entender que realmente el reino de Dios no tiene que ver con algo externo. No, porque yo declaro, yo declaro que en mi casa, sí, puras declaraciones, pero Dios lo que busca es un corazón que se gradúe en obediencia porque el reino de Dios es un ámbito donde todos obedecen al Padre. El Espíritu nos ordenó, Dios nos habló, Dios nos enseñó, Dios nos va a hablar de diferente manera. ¿O no? ¿O no? Por eso, tercero, la obediencia en nuestra vida crea niveles de poder y autoridad y el diablo, te lo digo así, queda totalmente afuera. Por eso, la obediencia crea nivel, crea medidas de poder y de autoridad que no pueden generar ninguna otra cosa. Ni el diablo y sus demonios pueden porque realmente la obediencia empieza a generar y no tengo ejemplos pero si nos ponemos a buscar en la Biblia tenemos cualquier cantidad de ejemplos como realmente la obediencia a Dios va generando niveles de poder, de autoridad que no pueden generar las otras cosas. Por eso, la obediencia es un temor a Dios Santo. Por eso, muchos quieren saber, por ejemplo, algunos dicen, bueno, pero esta predicación no es muy práctica, a mí me gustan las cosas prácticas. Mira, yo te voy a decir una cosa, a vos no te gusta obedecer, ese es el punto, porque le está buscando cinco patas al gato, porque la cosa está clara. ¿Cómo practico esto, pastor? Lo que usted predica, el señorío de Cristo, la vida crucificada, eso no se puede practicar. Bueno, eso sí se puede practicar, porque se practica, ¿cómo se practica? En una vida en obediencia a la palabra. ¿Qué decía María? No entendemos lo que este pibe habla, tiene otra tecnología, habla de otra manera, tiene otras expresiones, pero la guardo en mi corazón, porque sabía que esto funcionaba. Cuando el ángel le habló, no entendió nada, pero lo guardó en el corazón y le creció acá. Por eso, cuando nosotros nos ponemos en críticos, no entiendo, que ya están hablando de cosas que yo no entiendo, todo Cristo, Cristo, Cristo. A mí me gusta que me den un poquito de aceite, que me toquen un poquito, que me ayude. ¿y qué otra cosa te vamos a dar? Por eso tenemos, usted va a encontrar en la tele propagandas engañosas. La nueva descubrimiento científico, cicatrición, póngase usted, póngaselo usted, va a ser igual. El evangelio no es eso. No estamos tratando de vender un evangelio así, barato, con soluciones epidérmicas, superficiales, sino el evangelio va a lo profundo, adentro, porque el problema no está afuera. Nosotros somos así, ¿no es cierto? Siempre me gusta un chiste, voy a poner un chiste para que se rían un poco. A mí me gusta el elutier cuando dice el nene, dice, vas a tomar el, tenés que tomar la sopa, porque si no tomás la sopa, voy a llamar al hombre de la bolsa. Y si el hombre de la bolsa tampoco quiere tomar la sopa, no funciona por imposiciones en las cosas, funcionan por revelación. Dios quiere revelarse. Dios se esconde para que lo busquemos y lo encontremos. Dios nos quiere revelar para que podamos conocer su amor, para que podamos conocerlo profundamente a él y podamos expresar de alguna manera su voluntad en el lugar donde nosotros estamos. Por eso creo que la obediencia práctica en nuestra vida del evangelio es la obediencia a Dios. Si usted me pregunta ¿cómo es una obediencia práctica? ¿Cómo es la vida práctica? Es la obediencia a Dios. Cuando nuestra obediencia es práctica, va a empezar a generar un ambiente, va a generar un ambiente de gobierno, va a generar un ambiente que se transita a través de la vida del espíritu. no se trata de transitar o de transmitir doctrinas, sino de transmitir una vida y hacerlo generacionalmente para que nuestras generaciones conozcan a Dios. Está bien que le regalemos nuestras Biblias a los chicos. No, nosotros tuvimos 70 chicos el día del niño, 80 por allá, 90, 100, 100 niños. Amén, gloria a Dios. Está bárbaro. Pero si solamente le vamos a contar historias y creo que después tenemos que enseñar a los padres porque necesitamos generacionalmente no contarles lindas historias, sino manifestar una realidad que gobierna nuestra vida. Y eso es lo que va a transformar una generación porque nosotros no estamos acá para contar lindas historias. Por eso en tu casa ya no te alcanza que le cuentes la historia de David. A los pibes no le interesa, sino que en tu casa puedas matar todos los Goliath que se te aparecen. Y sabe que le voy a terminar con eso hoy. ¿Sabe lo que le dijo David cuando enfrentó a Goliath? Este incircunciso, este que es el oprobio de Israel. El problema no era su altura, el problema era otra cosa. Ya se lo voy a dejar para el final. entonces cuando nuestra obediencia es práctica va a empezar a generar un sano ambiente. ¿Sabe lo que yo lo llamo así? Ser gente normal. Porque a veces cuando hay gente que se convierte al Señor, conoce al Señor, se transforma en algo raro. En vez de que el misterio ha sido revelado, Cristo, y la iglesia el misterio revela, aparece un misterioso. Usted va con los amigos, paz del Señor. El tipo se vestía normal, aparece con corbata. ¿Y qué te pasó, hermano? No, cambié, me hice evangélico. Chao, fuiste, listo. Vas con la Biblia, el sobaco, ahí, a todos lados. No, no, no es así. Llegás a tu casa y ves a tus hermanos que son medio falopero, que ustedes se van en el infierno, porque la Biblia dice. Y ya tu hermano dice, oh, se volvió loco este. Uh, hace como, uh, no, ser normal es expresar la vida, el gobierno de Dios en nuestra vida, que es una realidad, que no es algo que está allá en la tercera dimensión, sino en la dimensión de todos los días, que expresamos su voluntad. ¿No es cierto? Cuando usted va en el auto, se te cruza uno, y vos también tenés ganas de sacar la mano y decir, bueno, a mí me queda acá. Y no cuento hasta 100, cuento hasta 1500, porque hasta ahí reírme calmo. Pero ¿a quién soy obediente? Porque el Espíritu Santo te dice, no, y si va tu señora te dice, no. No, no te da ganas como te hacen a vos cuando te metiste mal. Y atrás ve el pescadito. Porque el pescadito, ¿viste? En muchos autos está el pescadito. Mejor no lo ponga. Y abajo es un carnet, lea la Biblia. Bueno, yo leí el puentecito, ¿se acuerdan cuando estaba el puentecito? Salía una revista aparte, ¿cómo era que se llamaba? Pero decía, me acuerdo una que Adela le decía a los chicos, con testón y bocasa, fuera de casa. Decídselo a que está al lado, con testón y bocasa, fuera de casa. Entonces, ¿viste? Y yo le digo, hermano, no lo pongas. Mejor sea anónimo. Me acuerdo un hermano que Dios le había dado un auto, puso así, le voy a contar, eso lo vi yo, en un lugar. Poquito nuevito en el Señor, Dios le da un auto y me puso. Y este auto me lo dio el Señor, me lo regaló el Señor. Imagínate, en ese pueblo se mataron todos de la risa. Sacale ese cartel. Sí, no, pero me lo había... No suma, no avanza el reino con eso. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, decirle que está hablando no se trata de transmitir Biblia, sino de transmitir su vida, su vida, porque nosotros somos muy versiculeros. Dejame que yo te agarre, vas a ver, te voy a dar este versículo. El pastor dio cuatro versículos, yo te doy cuarenta. Arruinaste el pastel. Por eso, el libro de Eclesiastes o el libro de Apocalipsis dice, no le agreguen ni le saquen, sé lo que está ahí. Nosotros le queremos poner esto, le queremos poner pimienta, le ponemos sal, le ponemos esto, y hacemos... Lo que está ahí. Con eso alcanza. ¿Viste los músicos por ahí cuando vos tenés un musiquero que arregla mucho? Y el otro mismo, pará, 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 pará. Sí, no, pero le agrego, arruinás todo, dejá de ser así. Los buenos dan las notas justas. O no, tocan lo más sencillo pero profundo. Cuando usted va a un concierto que andan así, yo siempre le cuento eso, que cuando dormía al lado de uno que tocaba el trombón y ensayaba y estaba... Yo le digo, ¿qué está tocando? Estoy ensayando para la banda que vamos a tocar hoy el domingo. Sí, pero no tocas nada. Es que es mi parte, yo leo la partitura. Y yo, pero no suena nada. Escuchame mañana. Entonces, al otro día fuimos y él hacía y el otro hacía y completaba y el director hacía. imagínate nosotros. No, pero yo tengo un versículo. Sí, pero a mí me dio otro y no porque... Y sale cualquier sonido. En vez de salir el sonido de Dios sale el sonido nuestro. Yo me reía porque es cierto, ustedes al lado pero qué aburrido lo que tocaba. Bueno, pero estoy leyendo la partitura. Mañana, escuchame en toda la orquesta. Y ahí funcionamos. Y eso nos da la idea de la iglesia. ¿Cierto? No somos, no somos Messi y todo. Hay alguno que sirve ni parquero, pero Dios lo puso ahí. ¿No es cierto? Y vos sos el dedo meñique, pero te puso ahí. Y eso es lo que necesitamos, que eso se exprese y sea parte de un sonido que trae vida. Porque el rey... ¿Qué logra un director de banda? Que todos funcionen al mismo ritmo, al mismo espacio y algo muy elemental. Que todos tengan la misma partitura. Que no inventen porque está el que inventa. ¿No es cierto? A mí me gusta ver ese, ¿cómo se llama? Que toca el bantoneón en Italia, en un lugar así que hay una filarmónica y él toca a Dios Nonino. ¿No es cierto? Y con el bantoneón. Y toda la gente llora así. Y después aparece y sigue. Nadie hace. No, el viejito ese, ¿cómo es que se llama? Rieu. Que es de Junín. Es Rieu, toca. Y todo el mundo, pero todo sigue igual. Y no dice, el viejo este se agrandó, no. Y cuando le sale la banda, todo en la orquesta, la gente llora, se conmueve. Ahí creo que, está en YouTube, hay como 10.000 personas en un lugar espectacular. Entonces, nosotros somos una orquesta que cada uno quiere salir para cualquier lado. Entonces, Dios nos habla en clave de reino. Dios nos habla y la clave del reino, si usted lee el pentagrama que se llama clave de sol o clave de otra cosa, pero yo sé más que todo clave de sol. Ahí llegó mi entendimiento musical. Entonces, es clave de Cristo. El reino funciona y esto lo dice en el libro de Hebreo. En Hebreo, dice capítulo 1, habiendo Dios hablado de diferentes maneras, por los profetas, ahora nos ha hablado en hijo. O sea, si usted estuviera en una radio y quiere escuchar a Dios, busque la sintonía hijo, porque Dios habla a través de hijo, del hijo de Dios. No lo busque en otro lado. Entonces, cuatro, la obediencia se aprende de decirle que está al lado por padecimiento. Por eso te dio esa suegra, o ese suegro, o ese hermano. El padecimiento es algo que en nuestra vida produce incomodidad. Tiene que ver con una situación muchas veces física, emocional, laboral, familiar, a todas las cosas que tenemos un sistema hoy que pare de sufrir. Es todo aquello que nos saca de onda, que nos saca del eje. Por eso, muchas veces es difícil estar al lado de una persona que obedece. Una persona que obedece a Dios y camina en la voluntad de Dios es incómoda. Decirle que está al lado. Uno que camina bajo el gobierno y el reino de Dios es una persona incómoda. No, no es cómoda. ¿Ha estado alguna vez? Por eso a veces el pastor va a algún lugar y nadie quiere ir. No, no, no. Nosotros queremos ir de shopping, esto nos mete ahora todo el día. No. ¿No es cierto? Entonces, es algo que realmente es diferente. No funciona igual que el mundo. A lo mejor vas con el pastor y estás viendo un partido y dices, vamos a orar. Pero usted hace falta que gane el equipo. Y bueno, termino. No, no, pero hoy todo es, si tengo un problema es del diablo. Si tengo esto, esto lo pone el enemigo. No, también Dios permite ciertas cosas. Si no, pregúntele a Job. Entonces, el fin del padecimiento, porque eso tiene un fin, el fin del padecimiento es encauzarnos a una vida de obediencia a Dios. El sufrimiento que muchas veces Dios nos envía no se curará con ninguna medicina, sino se cura con una medicina que se llama renuncia al yo. Humillarnos cada día bajo la poderosa mano mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. ¿Sabes qué es? Humillarse bajo la poderosa mano de Dios no es caminar en mis tiempos. No, porque yo siento que ha llegado mi hora. No, mire hermano, muchas veces uno no puede ni discernir, no, porque dice que humillado bajo la poderosa mano de Dios para cuando fuera el tiempo. No el tiempo mío, sino el tiempo de que el Señor se quiera expresar a través de tu vida. Y te puedo asegurar que la expresión de Dios se hace más clara y se hace más nítida cuando pasamos por esos procesos de padecimiento. No es que pretenden matarnos ni arruinarnos, sino pretenden que el yo, que nuestra alma se sujete a la voluntad de Dios cada día. Y usted va a ver una persona que está en un proceso, se va a dar cuenta que esa persona está pasando una dificultad, está pasando un padecimiento porque está llevando en obediencia a Cristo y está muriendo cada día sus deseos. Está muriendo a sus intereses, está muriendo a lo que él quiere para que el rey... ¿Usted cree que Rodrigo, que se fue ahora a España, ah, fue porque tiene ganas de turistear? No, fue a un envío totalmente loco, totalmente diferente bajo el gobierno de Dios porque se podría haber quedado acá, lo más tranquilo. Y usted no piensa, ah, yo voy a ir. No, no, porque esto se trata de morir, morir a tus intereses, morir a tu dinero, morir a tener una casa, morir a tener el mejor auto, morir a tener progreso económico, a ganar 100.000 dólares, a ganar 10.000 dólares, a ganar una, a tener una suba, solo por el hecho de caminar en su voluntad y servir a Dios y ser obediente a su voluntad. Aunque a veces no entiendo, no tengo, no sé qué va a hacer mi hijo, si va a hacer una carrera, va a poder estudiar, va a hacer esto, no sé, pero estoy conforme a la voluntad de Dios. cuando nosotros tomamos el pastorado una mañana hablando, viene una profeta y dijo, yo sé que estás llorando porque yo tenía una vida exitosa en la economía y podíamos tener dinero para lo que queríamos con Adela, pero cuando decidimos, nuestra primera pregunta, señor, ¿cómo van a estudiar? Tres, después viene un cuatro, ¿cómo van a estudiar? ¿Cómo van a ir a la facultad? Un es psicólogo, otra es psicopedagoga y el otro está allá en España y el otro está acá. Está estudiando y trabajando. ¿Cómo va a ser? Eso no es tu problema, yo soy el Dios de los recursos, tu recurso no es un trabajo, tu recurso es Dios, tu recurso es Cristo. Por eso para Josué las dificultades decían, mire, cuando vinieron los que habían ido a recorrer la tierra, dijeron, ¿saben una cosa, Josué? Sí, hay gigantes ahí y nosotros, a su parecer, parecíamos langostas. No vamos a poder entrar, ¿eh? ¿Y qué decía Josué? Nosotros vamos a entrar, los vamos a comer como pan, porque de ellos se ha retirado su amparo y el amparo de Dios está sobre nosotros. Los comeremos como pan. Diga, mis dificultades son el pan de cada día, son el pan que alimenta, que me desafía cada día. Dice David, dice Josué, los comeremos como pan y eran unos grandotes, eran unos tremendos guerreros y él los vio como pan, como decimos nosotros cuando vamos a jugar al fútbol, esto es pan comido. Decirle que hasta lo vas a comer tus adversidades, será el pan de cada día, enfrentar tus dificultades. Pablo, David lo ponía a decir, Dios prepara una mesa en presencia de mis angustiadores, no en presencia de los mozos de un hotel de seis estrellas, no en presencia de mis angustiadores. ¿Y cuál era la mesa? La mesa, ¿quién era la mesa? Es el plato, ¿quién era la comida? Todo es Cristo, todo es Dios. ¿Qué estás comiendo estos días? No, que dice que mis amigas ya no me invitan porque están los fiu-fiú, están todos los drogones y a mí no me llevan. ¿Cuál es tu comida? Una generación de chicos que, flojitos, tienen un problema y abandonan. No, no, los padecimientos van perfeccionando una medida de Cristo en tu vida. El Señor va creciendo. Señor, nosotros me acuerdo, queremos llenar todo ese lugar, queremos hacer esto. Los otros, la gente no cree, no sé, está difícil y todo ahora. Y empezamos a mirar todo eso porque estamos acostumbrados a escuchar diagnósticos de hombres. Necesitamos escuchar los diagnósticos de Dios. y sabemos, es uno, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda conforme a qué, a su propósito. ¿Quiere que termine? No voy a terminar. Por eso, decirle el sufrimiento que tenés, el padecimiento no se cura con medicina de la tierra, sino con obediencia a la voluntad de Dios. Por eso, decirle que está al lado al reino lo disfrutás o lo padecés. Eso depende de tu obediencia. ¿A mí me disfrutás o me padecés todos los domingos? ¡Qué largo, qué pedido! Y piden otra vez, y piden, y la vida, piden más, y piden eso. ¿El reino lo disfrutás o lo estás padeciendo? Por eso nosotros, cuando nos equivocamos, no estamos ahí cometemos un error y no estamos ahí para llorar como dos horas, como más. Y ya que me he equivocado en criar a mi hijo. Y esas preguntas carnales. ¿Y yo qué hago todo mal? No sé si Dios me ayuda. Porque, en vez de hacer toda esa perorata, decido obedecer a Dios. Porque, en realidad, una desobediencia se arregla con una obediencia. Es lo que usted le dice a su hijo. Bueno, está bien, anda, pero obedece. Es dejar y obedecer no parte de una obediencia que yo me esfuerzo, sino de ser obediente al testimonio del Espíritu que está en mí. Por eso Jesús decía, yo no ando conforme a las cosas de abajo, yo ando conforme a las cosas de arriba. Yo soy de arriba y yo vivo de arriba. Como decíamos el domingo pasado, decirle que está al lado, vos vivís de arriba. Decíselo a tu mujer, vas a aprovechar, vos vivís de arriba, pero tenés que verlo en el espíritu, no en la carne. Vos vivís de arriba. Porque si no vivís de arriba, vivís conforme a los parámetros y las cosas de este mundo que nos enferman, que vienen para desalentarnos, para desanimarnos, para que nuestro corazón se vuelva al odio, a la venganza. Por eso Pablo decía a los corintios, no conviene, no conviene ciertas cosas, no conviene ciertas cosas. Pero esa conveniencia eran como si fueran barandas para no perdernos. Hoy tenemos los excesos de todas las cosas. ¿Puedo tomar vino, pastor? Puede, pero tome... ¿Puedo tomar cerveza? Puede, pero no... controle la medida. ¿No es cierto? Nosotros hoy tenemos exceso de todo. ¿No es cierto? Exceso de todo. Yo tomo una valla aspirina para vivir, dame una ayuda a vivir. Una valla aspirina por día, dos por día, tres por día, dame un genial, como dice la propaganda. Genial es genial. Entonces, todo es así. Cada día nosotros le vamos poniendo cosas y no usamos los parámetros de la palabra, lo que Dios nos enseña, lo que no me conviene, lo que no... no todo me está lícito, pero no todo me edifica. Tenemos ese principio de saber que lo que hacemos edifica o no edifica. Edifica el reino, edifica su gobierno. Mirá, segunda de Corintios 10, 3, 6. Vamos acercándonos al final. Segunda de Corintios 10, 3, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia no de, a, Cristo. No de Él, sino a, Cristo. No se trata con, sino en. Entonces, qué bueno que cada día nosotros no derribar los argumentos de tu hija, sino derribar los argumentos que se empezaron a crear dentro de mí. Porque tu mente y tu alma es una máquina de fabricar argumentos. Yo puedo, yo como pastor le voy a decir, yo puedo encontrarme con un hermano que engañó a la esposa y mientras está hablando me presenta un montón de argumentos justificando su accionar. Y como estamos en una generación que no se le puede decir nada, y bueno, David le presentó sus argumentos y un día llegó un profeta y le dijo, Natanio, usted sabe, había un hombre que tenía muchas ovejas y había uno que tenía una, y el que tenía muchas le quitó, al que tenía una se la quitó. ¿Y qué harías David con ese hombre? Digno de muerte. Y el profeta le dijo, papito, de pecho te tengo, sos vos. Y bueno, ¿qué crees? Y la mujer de, 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 ¿cómo se me fue el nombre? En Jezabel era muy bonita y se bañaba con la ventana abierta, es que yo la vi y ese día andaba al cohete y le dije, venga. Sí, porque no fue a la guerra donde tenía que estar. Si los problemas ocurren cuando vos no estás donde tenés que estar, donde Dios te envió, porque alguna desobediencia tuvimos. ¿No es cierto? Hoy juega arriba o juega boca me quedo del partido y vos estás ahí y decís, ¿qué haces acá? Es que si voy llego tarde, señora, a esta hora no voy a ir, no me moleste. No, pero, es que ahí tenés mil dólares acá y tenés que darse a ver que está al lado. No, pero cómo, si vos sabés que esto. Todo se soluciona cuando hay una obediencia. Por eso hay gente que dice, es que a mí nadie me dijo nada. No, yo no te voy a decir. El otro día vino una persona y me dijo, vos sabés que me quedé embarazada y yo tengo problemas, tengo cuatro hijos, como decían, yo tengo muchos, tengo un problema que no sé, tengo un problema en el útero y no sé, qué sé yo, el médico me dijo que yo corría riesgo. Sí, y bueno, ¿qué opina usted si interrumpo? ¿Cómo? Sí, interrumpo. Pero escúchame, eso es un aborto. Y sí, claro, pero, viste, no, eso es pecado. Está generando muerte. Y le dije, le bajé todas las cosas. Entonces, hoy tenemos argumentos para todo. Pero si más vale, te hubieras cuidado antes. ¿No es cierto? Y si tu trompa está trompuda y bueno, anda un buen médico, un buen ginecólogo que te ayude. ¿Por qué recibiste un diagnóstico catastrófico? Para justificar nuestras acciones. Entonces, Natán le dijo a David, ¿sabes una cosa, David? Ese hombre sos vos. Pero David es bueno, ¿no? Porque David dijo, no me quites, imagínate David un político de hoy. Bueno, no me quites los fueros, quiero seguir siendo diputado, senador de la nación. No, David dice, mi corazón está totalmente corrompido. Crea en mí un corazón nuevo y no quites de mí tu santo espíritu. O sea, si me querés borrar del mapa, borrame, pero dame un nuevo corazón porque mi corazón se repudrió y dame y no me quites tu santo espíritu. Y un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Entonces, como decía Jarolaski, tanta cháchara, obedece y en la obediencia vas a ver el crecimiento y la abundancia y la medida de Cristo que va a ir creciendo. Porque, mirá, yo lo veo a Esteban cuando está así, qué músculos que tiene y él me dice, papi, vos tenés lo mismo, nada más que vos no vas nunca a gimnasio y me quiere llevar a gimnasio. Pero Esteban, entendí una cosa que cuando yo fui al gimnasio llegó la pandemia, fui una, me anoté, dos días fue, cuando iba al tercer día todo se cierra. Dije, sí, Dios no quiere que yo venga al gimnasio. Dos años estuvo cerrado el gimnasio. Si voy otra vez, se va a cerrar. Encima pagué y los tipos ni siquiera me devolvieron. Me decía la chica, pero para qué pagás, no, no, yo quiero pagar anticipado. Bueno, mejor anda a hacerte un chequeo del corazón. No, está todo bien, pero, y en la semana, lunes, creo que fue martes, una cosa así, jueves, viernes, taxarrado todo. Pandemia. Dije, ¿qué dije yo? Dios no quiere. Pero volviendo al tema, ¿por qué él puede tener esos músculos? Porque hace gimnasia, se ejercita, y los mismos músculos los tengo yo. Nada más que yo no los ejercito. Yo ejercito otro músculo. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, la misma vida que está en Pablo, está en nosotros. Ahora, ¿qué ejercitamos? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero más bien, ejercítate para la piedad. Y ese es un ejercicio de cada día, ir a la cruz, morir al yo, llevar nuestra alma al conocimiento de la voluntad de Dios. Es un ejercicio. Y vas a ver que la medida de Cristo va a empezar a crecer como pan hinchado. Vas a ver cómo el Espíritu de Dios, a mí no me habla, yo no siento nada, no se trata de sentir. Vas a empezar a ver cómo el gobierno de Dios se hace cada día más real dentro de tu casa. Por eso, quinto, el fin del Evangelio es producir una obediencia perfecta al Padre. San Mateo 15 del 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honran, más de su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Nosotros tenemos que ver, algo que esta semana estuve viendo, si establecemos la palabra de Dios como un hecho, diremos la palabra. Quiero que entienda bien esto que voy a decir ahora. Si nosotros establecemos la palabra como un hecho, diremos la palabra y no realizaremos el hecho. y es lo que está pasando, decimos la palabra pero no hacemos el hecho. O sea, no unimos la palabra y la acción, declaramos la palabra pero nos falta una pata, es la acción de esa palabra. Si declaramos solamente que la palabra es el hecho, no estamos comiendo una parte. entonces tenemos gente que declara cosas pero que no lo vive, no lo aplica, no lo hace, no lo internaliza, no lo forma parte de su operación de cada día y eso es lo que Dios nos quiere llevar. Esa es la medida de Cristo que crece en nosotros. El Señor le decía ustedes están haciendo mandamientos de hombres y Jesús le decía ustedes leen las escrituras y si se leen todas las escrituras y se saben las escrituras conocen el Pentateuco, conocen los libros de la Biblia, se saben lo que había en aquel momento pero quiero decirles algo muchachos fariseos saben una cosa las escrituras que ustedes leen dan testimonio de mí y yo estoy frente a ustedes y ustedes a mí no me conocen pero todo lo que ustedes saben todo, todo lo que ustedes hablan, ese urino y tumín todo lo que ustedes tienen acá, todo lo que tienen la mitra, todo eso, toda la ley, todo lo que ustedes saben, todo es una sombra y es una figura de mí y yo estoy frente a ustedes y ustedes me quieren matar, me quieren crucificar. Entonces, qué bueno que cada día nosotros podamos decirle Señor, podamos ser obedientes a tu verdad, a tu palabra, que no nos quedemos solamente con la declaración de una palabra sino con el hecho, la vivencia de esa realidad en todos los días que nos toca vivir en la tierra, por eso Dios va a intervenir en estos días cuando haya o no haya hombres y mujeres que caminen en la obediencia total, dice que Abraham sin tener Biblia salió obedeciendo a Dios, no tenía una Biblia pero salió sin saber a dónde iba, pero tenía la plena confianza de que quien conducía era el Señor, por eso para ir terminando seis, la obediencia es el código que vence a todas las principados y a todas las potestades. Hechos 19, 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero a vosotros quiénes sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor. Mire esta declaración tendría muchos más más textos en el libro de los hechos pero por eso el código que maneja las potestades y los principados es obediencia porque hasta aún los demonios creen y se sujetan pero también ellos manejan códigos de obediencia en el infierno vamos a así decir pero acá hay algo tremendo había gente que quería hacer lo mismo que hacía Pablo y los demonios le saltaron y le dijeron nosotros conocemos a Pablo sabemos quién es Jesús pero ustedes quiénes son y mire estos demonios saltaron y los dejaron desnudos y esto tiene que ver una palabra de hoy y heridos como estamos viendo la sociedad totalmente desnuda no de ropa desnuda desprovista y heridos por todos lados porque estos quisieron hacer lo mismo y a veces nosotros creemos que las cosas del ministerio las cosas de Dios cualquiera las puede hacer ah no viene la ley de ella la da y si en total le falta le agarra un auge y habla si en total le agarras y le des la Biblia y decís cualquier cosa entonces tenemos una generación totalmente que usa palabra que tiene la palabra que declara la palabra pero estamos viendo cambiar que declaran que esa palabra no solamente es una palabra declarada sino es un hecho una realidad en su propia vida estos demonios dijeron nosotros los conocemos bien a Jesús quién es Jesús y sabemos bien quién es Pablo pero ustedes no son nadie así que se les abalanzaron entonces vemos que nosotros hermanos tengamos que cuidar eso en nuestra vida de que Dios no nos llamó a conocer mucho de esto de aquello sino que Dios nos llamó a conocerle a él nos llamó a conocerle a él nuestro primer llamamiento es conocerle a él y si no le conocemos a él sabemos que no tenemos una vida de comunión con el Señor nos damos cuenta que lo único que hemos gastado en obediencia humana una obediencia a hombres y mujeres en una obediencia total y correcta al Señor por eso Dios está levantando una generación que honra las gracias ministeriales que honra a los hombres pero obedece al Dios eterno y obedece la palabra que ese hombre o que esa mujer porta porque entiende que por esa sintonía o por esa voz viene una palabra de parte de Dios ¿entiendes? porque Dios puso apóstoles profetas maestros evangelistas y pastores a fin de perfeccionar ¿a quién? al cuerpo de Cristo a la iglesia entonces entendemos que Dios habla a través de hombres y mujeres por eso que bueno que tengamos que ver que una persona graduada en obediencia a Cristo sabe quién es una persona que se ha graduado en obediencia a Cristo es una persona que tiene los criterios de Dios por eso quiero saber quiero terminar porque dije que era el hombre la obediencia el reino y su reinado y esto quiero terminar con reinado reinado tiene que ver con gobernabilidad y quiero decirle que nosotros podemos declarar que él es el rey que él estamos en un reino en realidad estamos en un reino porque dice dice el libro de Apocalipsis que estamos en un reino de sacerdotes no de reyes en un reino de sacerdotes nosotros hemos dicho no que somos reyes que somos reyes no no dice reino de sacerdotes estamos en un reino y respetamos al rey pero entendemos que esto tiene una gobernabilidad y primera de samuel dice la palabra de dios en primera de samuel en el capítulo 16 cuando samuel se lo hago así rápido para terminar cuando samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos y dice que el espíritu del señor vino poderosamente sobre david y de ahí en adelante primera de samuel 16 13 a partir de ese día el rey era dice que este era el rey cual dios dijo que era un varón conforme a su corazón y que haría su voluntad así dice hechos 13 22 a partir de ese momento se lo hago bien rápido apelo que ustedes lo saben a partir de ese momento de acuerdo a la perspectiva de dios david era el rey de israel aunque sabíamos sabemos que en ese momento todavía estaba gobernando saúl dios se había provisto de otro rey ahora es interesante que si cristo no reina en nosotros si cristo no reina en nosotros la oscuridad de nuestra vida no está siendo sacada porque una de las cosas que dije al principio que cuando el reino viene dice la luz vino y todas las tinieblas y la oscuridad desapareció no en términos de esta luz sino en términos espirituales entonces si el rey el señor no gobierna en nuestra vida vamos a darnos cuenta que la oscuridad no está siendo sacada y permanece afligiendo nuestro corazón o sea si cristo no reina en nuestro corazón su luz no está resplandeciendo en nosotros y seguimos caminando en tiniebla solo el poder continuo del dominio del rey en nosotros puede liberarnos de toda oscuridad pero quiero nombrarles un hecho para que terminar ustedes saben que cuando Saúl se apartó de Dios aunque era el rey la palabra de Dios dice que un espíritu malo venía de parte de Dios a Saúl y David tenía que tomar el tocar el arpa para que este espíritu malo se vaya de Saúl y Saúl muchas veces cuando el espíritu malo le agarraba y David estaba tocando el arpa le lanzó una flecha le lanzó una una jabalina ¿cómo es que se llama? una lanza y David como era más que Matrix le pasaban ninguno le ensartó a David pero es interesante si Cristo no reina en nosotros todavía seguiremos siendo gobernados por los deseos carnales todavía seguiríamos gobernados por el celo la envidia porque Saúl sabía que había sido decretado rey en una casita Samuel había derramado el aceite había dicho que era el nuevo rey de Israel pero no estaba en funciones porque David no necesitaba un trono para expresar el gobierno de Dios o sea no necesitaba una oficina para expresar no necesitaba un asiento ni necesitaba un auditorio en el campo en cualquier lugar el Señor gobernaba en él y era un hombre conforme al corazón de Dios y es una figura en esta hora que nos puede servir por eso yo le decía para terminar si de verdad cuando el Señor cuando David tuvo que ir a la guerra y llegó a su casa llegó que el padre dijo anda llévale una comida a tus hermanos y llegó allí con unos quesitos unas mortadelas para los hermanos y David dice ¿qué pasa al ejército de Dios? ¿qué pasa papá? y vos sabés que hay un filisteo ahí que mide como dos metros y pico sabés que nos está diciendo a la guerra y dice y David dijo una palabra se lo voy a buscar en el texto en primera de Samuel 17-26 dice ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿cuál era el problema? el problema era la presencia de la incircuncisión en la tierra el problema el problema era el oprobio que significa la permanencia de esto si Cristo no reina en nuestros corazones lo que va a reinar es la carne porque la circuncisión lo que hacía era cortar en el miembro del hombre era cortar la carne que sobraba y eso era un significado nosotros ahora no lo hacemos más gloria a Dios dicen los muchachos pero ¿se da cuenta? pero significaba eso la carne ¿y qué dijo David? ¿quién es este? no, no dijo este grandulón ¿quién es este incircunciso? el oprobio de Israel que está ¿sabe lo que es? cuando Cristo nos reina en nuestra vida reina nuestra alma carnal reina nuestros deseos carnales empiezan a reinar nosotros nuestros nuestros deseos nuestros gustos lo que yo quiero hacer él a mí me gusta ¿y qué? ¿y a mí qué me importa? y empieza a operar la carne aunque usted diga que Cristo es el Señor aunque digamos un montón de cosas David entendió cuál era el problema la incircuncisión que estaba atacando al pueblo de Dios ¿y sabe cómo estaba el pueblo de Dios? todo atemorizado y David dijo ¿quién es este incircunciso? por eso muchas veces nosotros nos damos cuenta que si Cristo nos reina el primer rey no solo porque había dos reyes en aquel momento ¿no? uno que tenía la corona uno que estaba en la casa del rey y el otro que andaba en los campos y el primer rey se levantó contra el segundo y la Biblia dice que nosotros no estamos en el primer Adán estamos en el segundo Adán en el postrer no el segundo el postrer porque si diría el segundo habría un tercero en el postrer Adán el primer Adán era un alma viviente y el postrer Adán un espíritu vivificante ¿y quién se levantó? Saúl se levantó contra David lo perseguía lo quería matar estuvo en una persecución constante contra David y esa es la carne cada día que trabaja en contra es el reinado del primer Adán el reinado de una naturaleza caída es el reinado de una naturaleza que no puede operar en la vida del espíritu ¿cuál es la maldición más grande? es querer definir las cosas eternas desde una mente carnal no puede no entiende no comprende el hombre natural no entiende no conoce no entiende las cosas de Dios por eso tenemos gente diagnosticada en su problema por la mente carnal por el viejo Adán pero usted no está en Adán en el alma viviente usted está en un espíritu vivificante que es Cristo y nuestra alma debe ser llevada al conocimiento de esa voluntad no vale que usted diga en Cristo la gloria de Dios en Cristo en todo en Cristo usted lea todas las cartas si esa realidad no se transformó en nosotros una medida de Cristo que está gobernando y quebrando toda incircuncisión Pablo le dijo a los gálatas no es la incircuncisión no es la incircuncisión muchachos ni la circuncisión lo que vale para Dios es una nueva creación y esa nueva creación es Cristo operando en cada uno de nosotros por eso cuando David fue allá hermano una de las grandes cosas que hemos descubierto que tiene la ciencia para este tiempo es los diagnósticos cada vez más certeros y a veces son diagnósticos feos me acuerdo Adela cuando llegó ese día de ir con el padre acompañarlo que tenía una enfermedad y el médico le dijo ¿cuántos meses te dijo? seis meses a los seis meses se murió porque cada día los diagnósticos humanos son certeros ahora eso no quiere decir que los mismos diagnósticos que dicen los hombres lo podemos traer al reino porque eso es cosa de los hombres y nosotros estamos más afectados por eso y David pudo leer y dijo este es un incircunciso es el oprobio de Israel esa es la carne que te paraliza todos los días es la carne que te detiene frente a los grandes desafíos de tu vida es la carne que te mantiene un estado de comodidad es la carne que solamente pretende la satisfacción de cada día es que pretende la gratificación David lo destruyó a Goliat con una piedra pero Goliat no es un personaje físico es un personaje en toda la historia de la humanidad siempre estará trabajando eso el viejo Adán la vieja naturaleza por eso Pablo Pedro dice que nosotros no somos participantes de una vieja somos participantes de una nueva creación de una nueva naturaleza porque usted en la vieja naturaleza no puede cambiar ni un centímetro es una nueva naturaleza que opera en obediencia al Padre ¿sabe cómo le llamamos eso? nosotros el testimonio del Espíritu adentro tuyo no sé quién me lo dijo pero tengo el testimonio del Espíritu no yo tengo el testimonio de que el dólar va a aumentar de que el dólar va a bajar de que el dólar todos testimonios y parámetros humanos siento toco vuelo veo sentido ¿sabe por qué? ¿sabe por qué la iglesia no va más adelante? porque se cumple lo que dice Hebreo deberíamos ser ya maestros y todavía tenemos que volver a hablar de los rudimentos de la imposición de manos cosas que todavía estamos dando vuelta como ¿vio como cuando usted llega a un lugar y empieza el coso del wifi buscando señal buscando señal y hay hermanos que están buscando señal están dando vuelta están buscando señal en vez de obedecer y David con una piedra que había ido al arroyo y había sacado una piedra cinco piedras que tenía con una lo derribó a Goliat y el reino avanzó cuando David lo destruye a Goliat todo Israel salió de lo propio salió de la carne y caminó en el espíritu y destruyeron a los filisteos ¿sabe qué quiere decir filisteo? el que se revuelca en el polvo ¿sabe quién se revuelca en el polvo? y que come el polvo la serpiente le dijo maldita serás te vas a arrastrar y vas a comer del polvo donde haya polvo el diablo va a comer por eso el filisteo quiere decir el que se revuelca en el polvo por eso cuando usted se sigue revolcando en el polvo de esta vida el diablo te consume te come porque el diablo lo que come es polvo de esta tierra pero cuando Jesús dijo yo soy de arriba y digo cosas celestiales cuando yo digo viví de arriba te lo estoy diciendo no en el mal sentido viví de un subsidio no viví de arriba viví del gobierno de Dios que reina nuestro Dios reina es rey reina y tiene un reinado tiene gobernabilidad ¿sabe cuál será los próximos años después de las elecciones? lo que todos van a buscar y lo que sabe lo que está buscando Fernández sin hacer política gobernabilidad ¿sabe por qué? se lo voy a decir en términos políticos y no soy político ni soy politólogo pero lo puedo ver ¿sabe por qué lo pusieron a este hombre masa? para garantizar la gobernabilidad de acá hasta el 2023 porque el pueblo está por reventar porque no es solamente que tengamos un presidente y una vice y que tengamos un senador y que tengamos es gobernabilidad ¿sabe que Dios nos garantiza su gobernabilidad? no porque yo estoy al frente sino porque la medida de Cristo cada día en nosotros por medio de su voluntad de su naturaleza va creciendo en nosotros no importa quién gobierna no importa lo que venga no sé pero el reino dice Pablo ¿sabe qué? Pablo estaba así estoy en la cárcel y venía Lucas a visitarlo y Lucas le decía ¿sabes que los hermanos creo que no? están yendo para acá están yendo para acá unos predican por envidia otros predican no importa dice Pablo no importa Lucas tranquilo porque ¿sabes qué? aunque yo estoy acá en la cárcel el reino avanza avanza no es que yo no sé vos sabés que si yo esto y todo en realidad siempre se trata de mí no se trata de mí se trata de él y el reino va a avanzar en estos años y escatológicamente ¿sabes qué? escatológicamente los últimos días Dios viene a buscar una iglesia que está en victoria que está explotando en todo el mundo y que habrá un crecimiento glorioso de la iglesia en todos lados Dios no viene a buscar una iglesia como cuando yo trabajaba en un lugar que éramos como 50 llegaban las 3 menos cuarto salíamos las 3 menos cuarto 3 menos 20 todos con la la tarjeta porque el reloj cuando decía 3.45 tic tic afuera y hay algunos que están con la tarjeta ¿cuándo nos vamos? ¿se acuerdo cuando usted veía ese programa que estaba Carlito Balea que le decía a la madre ¿cuándo nos vamos? no sé ¿cuándo nos vamos? ¿cuándo viene el Señor? escatológicamente viene un tiempo de la iglesia que expresa una naturaleza divina porque usted no está en el viejo Adán usted está en Cristo Saúl persiguió siempre a David el primer rey ¿sabe quién es el primer rey? es su corazón todavía que está todavía gobernado por los sentimientos y todos los sensores que usted tiene del mundo de hoy tenemos todos los sensores abiertos yo siento yo siento esto siento aquello no, no, no yo tengo el sentir de su hijo de mí y eso lleva a obediencia a morir y no voy a decir una palabra que en un tiempo fue muy bastante vos no tenés que pagar el precio pero en cierta manera tenés que identificarte por medio de los padecimientos con la muerte de Cristo porque aunque era hijo aprendió y no es que era desobediente él aprendió y fuimos todos fue declarado autor de eterna salvación para todos los que obedecen suscríbete Gracias por ver el video.